Preparándose, partieron, en el primero Holy Madness, lo sigue Forever Indie, me quedé solito por el lado interior, va pasando al segundo lugar, tercero por fuera, conversemos, regalolito al tercero, cuarto conversemos, quinto y último, Forever Indie. Holy Madness, cuerpo y medio, segundo me quedé solito, el tercero para conversemos, cuarto regalolito, en el quinto Forever Indie comienzan a girar la curva Holy Madness en el primer lugar, segundo me quedé solito, a cuerpo y medio, tercero regalolito a cuatro cuerpos, el cuarto conversemos, quinto y último, Forever Indie entrando a tierra derecha. Holy Madness en el primer lugar, segundo me quedé solito, acortando distancia, medio cuerpo del puntero, el tercero regalolito a cinco cuerpos, en el cuarto conversemos, quinto y último, Forever Indie, van a enfrentar los últimos 200, Holy Madness en el primer lugar, segundo me quedé solito, va igualando al primero, me quedé solito, segundo Holy Madness, el tercero se ubica por fuera, Forever Indie, último metros, me quedé solito, aumentando ventaja, segundo Holy Madness, me quedé solito, fácil, dos cuerpos y gana, me quedé solito. Segundo, segundo Holy Madness, tercero Forever Indie, cuarto conversemos, quinto y último, regalolito.